Yo conocí a los Aguirre en el programa que se llamaba Orale Primo, ahí pasaban todas las agrupaciones de los noventas, todo lo que estaba de moda, mojado, liberación, y cuando los vi a ustedes, con esa canción, y nos dieron las 10, las 11, las 12, las 13 y las 14, un poquito de los inicios de cómo se fundó el grupo de los Aguirre. Pues, como te platiqué, pura familia, nosotros entramos a la música aprendiendo, nos tocó la suerte de, a través de los años, pues conocer gente, una de las gentes que conocimos, Eva Torres, saludo para Eva Torres, gran compositora de muchas canciones, Ramón Ayala y tú, y formamos una amistad, y grabamos un disco acompañándoles a ellas. Ah, ok, ok. Y de ahí, pues conocimos al señor Evel de Luna, de Luna Records, y así, pues así fue progresando que, este, nos tocó la suerte de entrar en el negocio ya profesionalmente, ¿verdad? Pero, pues cambió el estilo, porque no, ya entramos norteños. Ya los cambiaron un poquito más versátilones. Sí, le metimos teclados y nos convertimos, lo que nos pegó fue lo romántico. Ajá. Entonces ya éramos grupo, pues, romántico. Romántico con acordeón, ¿verdad? Sí. Uno, pues, se puede decir que sí, a lo mejor sí ha habido otros grupos antes, pero en ese tiempo fue un estilo algo diferente. A mí se me hacía. Que el acordeón en las músicas románticas. A mí se me hacía el grupo así como estilo muy tejano, así como muy Tex-Mex. Sí, teníamos algo de Tex-Mex, en esa época a mí me gustaba mucho el Tex-Mex, y yo siendo el tecladista, pues me metía los adornos ahí, que hubo un piano eléctrico atrás, digo, este, digital atrás. Todo ese rollo. Y todo eso, sí le metimos el sabor, no mucho, pero sí tiene el sabor. Y todo eso, sí le metimos el sabor.